Así es, otro en el titulo En cuanto tiempo me reconocen mis seguidores en una sala No se como le puse al titulo pero ustedes me entenderan Cállese a la verga Y pues si amigos como vieron en el titulo voy a entrar a practicamente una sala publica Y pues vamos a ver en cuanto tiempo mis seguidores me encuentran En cuanto tiempo mis seguidores me reconocen Porque si amigos estoy algo acostumbrado a que cada que entro a una sala publica Pues la gente me reconoce por los videos La gente me saluda que de Ey Deltax eres el real, eres el real, ey saludame Etc, etc, etc Y pues si amigos en esta ocasión ando con mi bonito Evo Porque yo creo que es un poquito menos conocido que el 350Z Porque si amigos voy a este Prácticamente lo que voy a hacer es entrar a la sala publica Este me voy a quedar en un solo lugar Quietecito, normalito, sin hacer nada Algo escondido para que la gente me vaya encontrando Y para que la gente pues me vaya reconociendo Yo voy a poner el cronómetro o temporizador No se como se dice Para este prácticamente contar el tiempo Para ver en cuanto la gente me reconoce En cuanto la gente dice Ey esta Deltax en la sala Ey ey hola Deltax saludame Etc, etc, etc Y después pues vamos a ver en cuanto tiempo me encuentran Porque prácticamente supongamos que estemos en una sala publica aquí Aquí justamente aquí están todos los jugadores Como siempre, en desierto siempre están aquí Yo me voy a poner tal vez Acá, hasta acá Y vamos a ver en cuanto tiempo me reconocen En cuanto tiempo me encuentran Porque si, ese va a ser el objetivo del video A ver cuanto tiempo se tardan Y pues si amigos, sin nada más que decir Comencemos con este video Pero antes de, vamos a ver si este video Logra llegar a 250 likes O más, o más, o más Así que deja tu like Para que siga haciendo más videos así O otro tipo de video Ya tú sabes Comenta y comparte con todos tus amigos Para que sigas subiendo video diario Así que sí Sin nada más que decir Ahora sí, empecemos con este video El Rey del Tunic en Car Parking Multiplayer Pues bien amigos Ya se me está conectando A lo que es la sala O bueno Sí, pues ahora sí que la sala pública Este Pues vamos a ver en cuanto tiempo me reconocen Ah, eso sí Si quieren saber mi ID O mi ID Como ustedes lo conozcan Pues a ver Ya voy a poner el cronómetro En 3, 2, 1 Pum Cronómetro Ok, llevamos un segundo Perfecto Si quieren saber mi ID Pues les Pues ahora sí que si lo quieren tener Ay wey, sí wey Pues este Vayan al video que está en la descripción Se llama ¿Cómo se llama? Este Ah, revelé el mayor secreto de mi canal Porque sí amigos Mi ID siempre fue oculto Siempre fue secreto Y lo dejé en secreto Por más De prácticamente 4 años 4 años ocultando mi ID Y que de repente lo muestre Es ufa A ver Aquí me está dando like Like Que pendejo de la lag ¿No? Ay, ay, ay ¿Qué pasa? Ay, ay, bro Ay, ay, ay 1, 2, 3 A ver Voy a bajar los gráficos a todo Ahí está A ver A ver Le estás dando corazón A ver Vamos a ver si está bonito ¿No? A ver Ay, ay Aguanta A ver Veamos Está bonito en él Ah, pues está curioso Uy, está curioso ¿No? A ver Es como Como huesos Sí, ¿no? Es como Ajá Es como Está disfrazado Como de calaca ¿No? Está raro Y ahí están las costillas ¿No? Oh, yes, yes 1, 2, 3 Ok Me gusta Pero me asusta No me agrada mucho Así que Goodbye Ah, por cierto Como dato curioso Amigos Les quiero decir Que mi Evo Si me recuerdan Cuando le puse el motor Tenía 400 y cachito De HP Pues resulta Que se me quitó El turbo Y todo eso Entonces ya se lo puse Y creo que ahorita Tiene como 600 de HP 670 y cacho No me acuerdo Cuánto HP tiene Pero El chiste es de que Pues de que De que ya Ya tiene buen HP Así que corre un poquito más Miren, guach Ay, ay, ay Aguanten Ahí va Ya vieron Como que despega Un poquito más Y muchísimo más Ya te saben, ¿no? Si, aguantate 3, 4, 7, 9, 10 Llevamos Un minuto Con 43 segundos Y por el momento Nadie me ha reconocido ¿Por qué? Porque pues me ando paseando Me ando paseando Y pues no me han visto No ven mi nombre Pero pues vamos a ver Oye, sí, ¿no? Qué pendejo Yo creo que por eso No me ha reconocido Pues no me han visto A ver, déjenme Déjenme me acerco Déjenme me acerco Ahí donde están todos Para ver si reconocen el carro Pero obviamente Van a reconocer Muchisísísísimo Más rápido El El 350Z Pero Entonces, ¿saben? No, 23, 4, 7, 9, 10 A ver, vamos a acercarnos Ahí donde están todos Para que vean el Evo Lo reconozcan Y digan Ah, por cierto Disculpen los gráficos Así de bajos Pero Los ocupo tener así Para que Para que no me dé lag Ok Ay, 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 ay Ale Buenas noches Llegó del Tag CPM ¿Me reconocen o no? Llegó el Rey del Tuning Llegó el Rey del Tuning Más de 41,000 seguidores Bueno, casi 41,000 seguidores Que me reconoce Ey, one, two, three One, two, three A ver Aquí estoy a gusto Por favor, tranquilito Oh, yes, yes Vamos a ponerlo bellaco Así, así A ver, vamos a subir los gráficos Tantito, así Porque se ve muy Muy Minecraft ¿No? Muy Minecraft No mames Me arrepiento Ahí está Ok, vamos a bajar Y pues sí Por el momento Llevamos 3 minutos con 20 Y por el momento Envidia mueve esa caca Y por el momento Lo siento, me distraje No me ha reconocido Nadie 3 minutos con 34 Y por el momento Nadie me ha Oh, oh, oh Perdón Nadie me ha Es que, como saben Me fracturé la clavícula, amigos Y cada que hago un movimiento Pues me duele Si no me siguen en mi Instagram Pues no están enterados Pero sí, tuve una fractura Estoy lastimado Entonces Lo siento, lo siento One, two, three, five, seven, nine, ten ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Te gusté o qué, alemán? ¿Qué me ves? ¿Te gusté? Ok, ya nada más Porque tienes un carro rojo Y mi pelea roja Ya si te sientes que guapo Ah, mira, aquí está Deltax ¿Qué onda, bro? Ahí está Se tardaron 4 minutos Bueno, 4 minutos exactamente En reconocerme Y por lo regular Cada que me conoce uno Este, ya me Ya vieron Me reconocen todos Los demás Exactamente Ahora llegó la hora De esconderme Eh, bueno No me voy a esconder Pero aquí Ya vieron Ya me están reconociendo más Es porque sí Cada cuando me reconoce una persona Ya me empiezan a reconocer Todos, todos Mira, ¿Dónde estás, Deltax? No es el real Dicen Obviamente soy el real 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 A ver, me voy a poner En un lugar no tan difícil Aquí, ¿no? Vamos a ponernos acá Acá, 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 acá Me van a reconocer Por el minimapa Por el Evo Por el color morado Y vamos a ver Cuánto se tardan En venir ahora Y en encontrarme Ay, ay, ay Tranquilo Ahí está Aquí me voy a quedar Ah, ya Ya Se tardaron Aquí están Ya empezó a llegar El primero Él ya me reconoció Él sabe que soy Deltax 4 minutos Mira, ahí siguen los mensajes Es que sí Cuando me reconoce una persona Ya me empiezan a reconocer Todos, todos, todos Todos los demás Así que sí 4 minutitos Vamos a ver ahora Cuánto se tardan En... A ver, no es el real Ponen, a ver Pones ir Este... ¿Cómo no voy a...? ¿Cómo no voy...? Ah, nada ¿Cómo no voy a hacer...? No digas... No digas... ¿Cómo no voy a hacer...? No digas mamadas Y sí Vamos a ver Cuánto se tardan En encontrarme Ya llegó otro Con un 350Z Ya me empiezan a reconocer Ya empiezan a venir para acá Y por lo regular Cada que entro a una sala Y me reconoce Lo repito Me reconoce uno Y me empiezan a reconocer Todos los demás Este... Me pongo en un lugar Y empiezan a llegar todos Ya llegó otro Ya llegó otro Y así sucesivamente De repente toda la sala Va a estar aquí Porque es lo que casi siempre Pasa por lo regular A ver, a ver ¿De qué color es 350Z? Mi 350Z es este... Amarillo ¡Ah! ¡Ah! Es que es lo que... Es que es lo que me cae gordo Que luego la gente diga Que no soy el real Y yo por dentro Sigue que... Bueno, bueno Miren qué bonito se ve el Evo Y aquí están algunos de mis seguidores Es rojo No era verde Ya llegaron dos más Ya llegaron dos más Ya te sabes Ya te sabes Sigan llegando, babies Miren qué bonitos mis seguidores A ver Vamos a ver si tienen la calca del Club del Tax A ver ¿Cómo que no tienen la calca del Club del Tax? ¿La tienen o no? Ya va llegando por ahí Otro más Y si van a seguir llegando así Hasta que toda la sala va a estar aquí Es lo que yo estoy acostumbrado Por la regular Cada que entro a una sala pública Y vean 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 7, 8, 10 Por el momento son 1, 2, 3, 4, 5, 6 autos Que por el momento me han encontrado Ya te saben Y es que es lo que a mí me saca de pedo ¿Cómo me encuentran? Por el minimapa ¿Ven que el Evo es morado? Y... Y por eso buscan un carro morado en el minimapa Y por eso me encontrarán ¿O cómo me encontrarán? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya les puse ¿Qué tal se ve el Evo? Vamos a ver Vamos a ver qué opinan del Evo Así es que ustedes están acostumbrados a verlos por el Hermoso, bro Hermoso Lo mismo dicen Están ustedes acostumbrados a verlo en el video Pero es muy diferente verlo ya en car parking ¿Me entienden? O sea, ya llegó otro por ahí Lo acabo de ver O sea, sí Oh, yes, yes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 Y ahorita Déjenme tomar la miniatura de una vez Porque capaz ahorita llega alguien Y empieza a hacer desorden Es lo que casi también siempre me pasa De que llega el típico El jajas Llega el jajas de las salas Y empieza a hacer desmadre Y a chocar los autos Miren, va llegando otro por ahí Llega el jajas Vamos a ver si ese güey no es el jajas No, no es el jajas Ese güey no es el jajas Les puse Ando grabando A ver cuántos me reconocen En una sala XD Y ponen todos A, A, A ¿Quién no lo conoce? Pone Pues Delta expirma mi carro A ver, ¿cuál es? Para echarle un poco de mis miados Va llegando por ahí Otro carrito Uno chiquitín Que se ve raro A ver, vamos a verlo Está cagado, ¿no? Eh, hey Hola Todo ahí está chido, ¿eh? Brilla más que mi cu Va llegando por aquí Otro carro Hola Y está bonito, ¿eh? Está coqueto, ¿eh? Está coqueto Oye, está coqueto Y lo único que no me gustan Son esos rines, ¿eh? Pero de ahí en fuera todo Está nice Ey, ey, ey One, two, three Creo que ahí viene otro Exactamente viene otro auto Y ya se empieza a juntar Un poquito más de gente Porque ya, ya te sabe Ya te sabe One, two, three, four, zero, nine, ten Es que el rey del tuning Y está bonito ese rojo, ¿eh? Va llegando por ahí otro Ya te sabe Oye, como que están de moda Los, los, ¿qué es el Pagani? ¿O qué, qué, qué? ¿Cuáles son? Oye, pero No sé, estoy entre el azulito El coche pequeño cromado Que ves ahí Se llama el mataglitches ¡Hala! Déjale pongo ¡Hala! Y por ahí viene llegando Otro auto Van llegando poco a poco Pero ya te sabe Y de repente la sala Va a estar aquí todo mundo, ¿no? O sea, ahorita vean Y creo que ahí va a venir otro, ¿no? Exactamente Va llegando otro Oye, es lo que me gusta De... A ver, ¿qué dice? Pregunta seria A ver, a ver Dale también una pregunta seria ¿Serás gay? ¿Eres gay? No Prácticamente la mitad de la sala Un poquitito más de la mitad De la sala está aquí Y miren, va llegando otro Ya son 13 O no sé Ey, ey, ey Sin albur, ¿eh? Sin albur Eh, sí, está coquetito Está pasable Está pasable Por lo regular Me ha tocado estar en salas Que me reconocen Y son desordenados A full A full, a full Así machín demasiado De que mi carro lo dejo Así como lo dejé Y todos están aquí Aquí alrededor Chocándose Atravesándose y todo Y en esta ocasión Me tocó estar con gente ordenada Y miren, va llegando este Ah, está chido este diseño ¿De quién es? Ah, está chido De Snoop Dogg, ¿eh? Va llegando por aquí Otro auto Les digo que van llegando Miren, está Y está precioso Está muy, muy bonito Es muy, muy JDM Es muy japonés Está Loquísimo Está, está cabrón Ese auto De repente Se va a armar aquí Un carmit Ay, ¿qué pasó ahí? Ay, amigo ¿Estás bien? ¿Cuánto trí? Así que sí Muchas gracias A todos mis seguidores Los cuales me reconocen En las salas públicas Los cuales me hablan Etcétera 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 En esta ocasión Me tocó gente ordenada Bastante, bastante ordenada Porque le repito Me ha tocado gente De que yo pongo De que yo pongo Literalmente mi Evo Ahí como está este 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 Nissan Silvia Y de repente Los tengo aquí alrededor Chocando, chocando, chocando Con tal de estar al lado mío Y en esta ocasión Pues tocó Este Gente ordenada Y van a seguir llegando Obviamente Vean aquí llegó otro De repente Así que sí Muchas gracias A todos por su apoyo Muchas gracias a todos Por reconocerme En las salas Por hablarme Y Les recuerdo Que el SIDA SIDA SIDA